ley de la atracción día 31 vive tu estilo de vida si te preguntaran cuál es tu filosofía de vida que contestarías contesta ahora haz que la ley de atracción sea tu filosofía de vida piénselo bien la ley de atracción no es sólo un debate es una filosofía de vida y un estilo de vida la ley de atracción se integra a tu día a día